En el siglo XVI, los españoles, particularmente Bernal Díaz, utilizó todos estos tropos literarios para hacer de ella, de alguna manera, una princesa cautiva y liberada, y que de esta manera pudiera ser valorada por la mirada de los europeos a los cuales él está escribiendo su obra, que se entendiera cuál era la valía de la mujer, de esta mujer, y por qué es que pudo hacer todo lo que hizo como consejera, de alguna manera, e intérprete el cortés. Por otro lado, los pueblos indígenas también utilizaron sus estereotipos para interpretar las acciones de esta mujer y para colocarla como una gran señora en sus códices, en algunos, incluso equiparándola con la madre de Tlaxcala o con la propia tierra de Tlaxcala, que es madre de todos los tlaxcaltecas, también utilizaron esos estereotipos, y en el siglo XIX, de nuevo, los de particularmente de la mala mujer y de la mujer enamorada que por amor pierde incluso a su propia patria, y ahora se están utilizando también estereotipos que tienen que ver con el movimiento feminista y con reivindicaciones feministas. Y lo interesante sería poder llevar, o sea, poder tratar de navegar entre todos estos estereotipos y tratar de acercarnos a lo que fue ese personaje en el siglo XVI, donde estos estereotipos no estaban presentes, es decir, donde ella ni era una feminista, ni era una mujer vendida, ni era una princesa cautiva, sino una mujer que vivió una vida de particulares circunstancias muy difíciles, y que en función de lo que una mujer podía hacer en las sociedades indígenas en aquel tiempo, efectivamente tuvo un papel preponderante en este momento, porque fue el medio de comunicación más efectivo entre los pueblos indígenas.